hola qué tal amigos un abrazo a todos les cuento que hay que seguir encerrados pero tengo una amiga patsy sánchez que te mando un abrazo enorme a ti y a tu familia vi un pequeño comentario acá con con ella que dice qué onda con los de canal 5 dije porque qué pasa no y esto fue hace una hora y dije por qué por qué qué pasó qué pasó signos de interrogación guay y que las arañas no y de repente alguien aquí puso porque es tendencia en twitter y le di clic a esta está está a esto a este link y nos aparece esto vamos a subirle volviendo ok este y ya empiezan a salir los memes no me di a la tarea de buscar mi canal sin bueno darle clic a arroba mi canal 5 y no realmente no hay mucho no hay no hay mucho tu y respuestas etcétera no hay gran cosa que se pueda jugar y sé no hay nada lo mejor historias bien lo que vamos a darle clic acá y me puse a darle entrar aquí a las tendencias y si efectivamente canal 5 nos aparece en tendencia a números la 5 y la quinta tendencia es canal 5 no tenemos más y vamos a vamos a darle clic a tendencias aquí nos dicen los destacados pero no vamos a los más recientes de todo dice todo lo que sabemos sobre canal 5 este es el de parte del deforma no le hago caso mucho a deforma pero no le no le creo no le mucho caso a deforma así que bueno vamos a ver nada más por para ver que dice todo lo que sabemos sobre el canal 5 publica publicando vídeos perturbadores en la madrugada yo he escuchado que si de repente pasan en algunos canales como cartoon network y cosas así entre las 2 y 3 de las 3 horas de este miércoles la cuenta de twitter de canal 5 publicó un vídeo que usuarios de redes sociales han calificado como perturbador recordemos que hace muchos muchos años bueno tal vez la mayoría de usted está todavía no habían nacido estamos hablando de 1990 y tantos alejandro gonzález y ñarritu hacía comerciales hacía spots hacía cortinillas para para canal 5 muy buenos muy 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 buenos y se me hizo otra que lo que vi este vídeo se me hizo como como me hizo recordar eso que que ocurría antes este no sé no sé exactamente que sea lo que me sorprende respecto a los vídeos de canal 5 es que alguien le ponga atención al canal a las 3 de la mañana es cierto quien está viendo canal 5 a las 3 de la mañana no 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 había visto que creí que era un edith fuera de mi canal 5 la verdad publicó este vídeo a las 2 de la mañana para que vídeo dice a ver ahora que no sea uno de gemidos estoy harto no sigue siendo el mismo vídeo y bueno vamos a ver qué sigue que sigue pasando que que nos siguen diciendo que siguen dándose perdón qué tipo de noticias sigue dando ya 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 me cansaste ya me cansaste así que bueno no debe haber sido algún error posiblemente algún error de de esto mientras ahorita no me suene el teléfono y me diga que moriré en 7 días no me no me preocupa si yo ya dije yo voy a morir dentro de 20 días y por coronavirus les mando un abrazo enorme vamos a ver qué tal este seguimos con esto hay hoy hay más no salió más que pedo con el vídeo del canal 5 no sabemos nada todavía yo y personalmente no no suelo ver televisión abierta más que no pues no suelo ver televisión abierta así que pues también me sorprendió esta esta nota de canal 5 no hay nada por el momento todavía no hay nada de vi lo de canal 5 puse a investigar según varias personas la página ha posteado más de un de uno mes más de un mes si varios vídeos de este tipo alrededor de las tres de la mañana y los borran como los hay de los borran como a las 7 hubo una madrugada en la que publicaron un vídeo que hacía referencia a un tal 3 al 1 1 tercio pues bueno vamos a ver qué es lo que pasa a ver aquí están hemos tenido pensamiento pues esto sí que son cosas de las que han puesto pues bueno vamos a ver qué es lo que pasa les mandamos un abrazo a la gente de de canal 5 igual se igual y andan haciendo algún algún trabajo de de publicidad un poco extraña porque pues bueno saben que este tipo de este tipo de publicidades les encanta les encanta a los muchachos a los chicos a los niños hay aquellos que se llaman creepypastas y todo ese rollo pues esto tiende a hacer algo así a dar de qué hablar les mando un abrazo enorme una ya saben hashtag nos vemos en los compros suscríbanse al canal y hasta la próxima chao